Oye a través de cada mano, oye a través de cada canción Entréguele a Dios su vida, entreguele a Dios su corazón Dígale, que quiero que seas el piloto, Señor Amén Quiero vivir a la sombra del poderoso Refugio mi fortaleza Y Dios vino solo contigo Y solo confiaré Quiero vivir a la sombra del poderoso Refugio mi fortaleza Y Dios vino solo contigo Y solo confiaré Mis pies no tropezarán Desgracia no me llegará Me protegen ángeles Y mis manos me llevarán Quiero vivir a la sombra del poderoso Y Dios vino solo contigo Y solo confiaré Quiero vivir a la sombra del poderoso Mi refugio mi fortaleza Y Dios mío solo contigo Y solo confiaré Quiero vivir a la sombra del poderoso Quiero vivir a la sombra del poderoso Y Dios mío solo contigo Y Dios mío solo confiaré Quiero vivir a la sombra del poderoso Así como el amor de la sombra del poderoso Mi refugio mi fortaleza Y Dios mío solo contigo Y Dios mío solo contigo Y Dios mío solo contigo Quiero vivir a la sombra del poderoso Y Dios mío solo contigo Y Dios mío solo contigo Y si caigo Y si caigo Él me va a levantar Él me va a levantar Él me tiene que levantar Él me tiene que levantar